Lo que vamos a hacer aquí es ir de vuelta, de vuelta, de vuelta. Tu tele, tu consola. Destrózalos a todos. Apúntate ya al torneo. ¿A qué estás esperando? ¡Te estamos esperando! Vamos chavales, estoy grabando, ¿eh? Para que luego vean en casa. ¿Vale, Marto? Sí. Perfecto. Venga, Afro el jugador 1. Madma que el jugador 2. Richard y el jugador 4. David. A cara perro ya, venga. Vamos a ir aquí a cara perro. Vamos, apretad el culo de dar pedales. Te vas a enterar tú de lo que es licor café. Hostia, bien empezamos. Hostia. Hostia. No. Vamos, que me queda uno. Mierda. Mierda, caga. Vamos. Qué cabrón. Ahí estás. Hostia. Vamos, vamos. Vamos, que me queda un chino. Mierda. Mierda. Me quedo yo. Oye, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Y esto igual es... Claro, el que llegue a cinco victorias será, ¿no? Aquí llevamos una. Pues venga. Hostia, es que sale a otro lío. ¿Cómo? 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 Vale. Acento barco. No, qué cabrón. Qué rastrero. Qué rastrero. Me ha tirado por el barranquillo. El tío rastrero. Un chino, un chino me queda. Joder, agujero, macho. Cuenta, dejadme. Vamos, vamos. Vamos. Con la ganta, con la ganta. Aquí, el culo, por aquí. Vamos. A buena. Buena, qué buena esa. Por el agujero. ¿Dónde estoy? Bueno, yo estoy. Ahora, me pensaba que era yo que seguía, tío. Uy, no, no, no. Mierda, tío. Hostia, ¿dónde voy, macho? Uy, no, no. Mierda, tío. Mierda. Sí. Vale, ya está. Llevo el gol ya, eh. Llevo dos, ¿qué pasa? ¿Qué os creíais? Que he estado jugando con mis micromachines de cuando era pequeño. Vamos ya, aviones. Ya lo que viene, ya lo que viene. No, 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 no. Esto es... Hostia, tío. Como lo ponemos todos? Toma. Hasta luego. vale pues ve tu mas lento vaya mata mata esto que bueno que bueno esto todo muerto venga que me queda un chino ¿dónde esta la curva? oh pero vamos no me jodas vamos afro me vienen geniales a mi la victoria si porque aqui hay estrategia vamos 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 nooo no me jodas me cago en el cago en el cago en el cago en el cago pues lo iba a decir pero por ahi no te fue ya después de comentar una cosa no que cabron dilo ya hombre no se ha corrido eh ostia esta vez como la mano mas fácil por ahi eso va por ahi por ahi con las plantitas mierda vamos 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 como derrapa mi moto ahi estas mierda 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 Esta es la esponja, esta es la esponja, Ferri Fiasco se llama, Ferri Eh tío, no puede ser, si ha empezado con la tostada ahí Oh, que cabrón como nos ha dejado tirados ahí Adiós, adiós, espérate que va para atrás Hombre, que si va para atrás Que sinvergüenza el tío Joder, que empujón colega ¿Qué ha pasado? Ah, no, va, va, va Que nadie respire, que nadie respire Hostia, estás a un chino, estás a un chino No Hasta luego Joder, lo tenía ahí Corre, corre, corre ¿Qué dices? Y por ahí no era Un chino, un chino Joder Claro, y ahora entonces Ah, claro, es el que llega a cinco Vale, es el que llega a cinco Vale, entiendo, entiendo No, pero pasan dos, el primero y el segundo Sí, por eso pasas tú Ayúdame, Richard Ayúdame Ayúdame, Richard Y pasamos los dos Uy, mierda Qué buena, qué buena esta ¿Qué es esto, macho? Bueno, nos hemos ido por otro lado Completamente, macho Ya, pero que esto va a ir a contra de nosotros, tío Ya, tío Ah, tío Ah, tío Ah, tío Ah Ya está, ya, ya Ya está, ya, ya Ya está, ya, ya Ya está, ¿o qué? ¿Qué, cox? Entiendo que sí, claro, ves Primero yo Y segundo Richard Porque ha metido Ha metido un tanto, claro En el centro de la Policía Ah, tío Un tanto, claro Lo que ha metido Un tanto, claro Ahori Que me importa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vale. Se lo diré. No. Hasta luego. No. 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 ¡Venga, ferry fiasco! ¡Hostias! Yo que sé, yo muy pronto me he metido en la curva. ¡Hostia, hostia! ¿Cómo se la sabe? ¡Joder, bolera! ¡Oiga, oiga! ¡Pero qué rato de carretera! Como gane el horno, ya no. ¡Vamos, Lizby! ¡Me cago en la tina! Hay que espabilar aquí, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Jaja! ¡Te echo la paradinha ahí! ¡Te echo la paradinha! ¡Hostia, puta! ¡Hostia! ¡Tongle, la paradinha! ¡Vamos! 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 Ahí te quedas No No, no te caigas ahora Pero por favor No, no, no No, no, no Madre mía Había que frenar en algún momento, claro Pero Gracias por el empujón Hostia, qué cabrón Uy, qué paradinha Qué paradinha magnífica Por ansias Joder, qué cabrones, qué cabrones Hola, hasta siempre Jaja, qué buena Hola, hombre, tío Cómo están tratándose aquí Parada, ¿verdad? No, no, no No, hombre, no No, no Gano este ya ¿Cómo va la cosa? Pues cuatro, dos Cuatro, yo llevo dos Luis V lleva uno Y tú llevas cero Richard ¿Cuánto es la última esta? Si tú, si la metes tú Este punto Se acaba ya Yo no lo voy a pinchar ahora No, ya me está pinchando otro Claro Hostia, había que ver Hostia, Libby, cómo está Está enchufado Joder Por ahí Ala Cuatro, dos, dos, cero Uy, cómo está esto Aquí no sabe nada Venga ¿Pero dónde está la cesta? Es que se apagan las luces, tío No, no, hombre, por favor ¿Qué dices? No, no, no Sí ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cañó! 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 ¡Vamos, Richard! ¡Que no se diga! ¡Hala! ¡Pues este ha ganado! Bueno, a lo mejor la máquina nos dice quién es el segundo porque ha quedado más veces segundo, no sé, a ver qué hace. A ver qué hace el poso, ¿no? Claro No sé si es el revés. No, pero... No, pero... No, pero no es el mismo tipo de... No, pero no es el mismo tipo de... No, pero no es el mismo tipo de... Bueno, nosotros no nos ponemos al segundo porque no hemos cogido el jugador, ahí. Para el revés. Pues hacemos entonces unos a los otros tres, ¿o qué? No, 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 no. Ah, vale, vale. ¿Está listo? ¿Está listo? Sí. Sí. Ah, bueno ahí. Ya, se va Joder Me tiene a una victoria ya Y estoy fuera Lo que pasa que igual si estamos jugando 4 No usarás puntos más fácil ¡Fuera! ¡En mi casa! ¡Gané! ¡Al turrón, venga! ¡Que gane el mejor! Estoy grabando sin vuestro consentimiento Así que gritar ¡Venga, mucha suerte, chavales! Vale, gracias, para mí toda Venga, ahí está la parrilla ¡Hostia puta! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué cabrón! Hay que mantener la calma con las esponjas Sí, pues aquí la tienes otra vez ¡No me empujes! Ahí os quedáis ¡No, no, no! ¡Borra amarillón, pues! ¡No me empujes! ¡Joder, colega! ¡No me empujes! ¡Un puntito! ¡Hostia, ven! Esta no la había visto nunca ¡Qué cabrón a la pantalla esta, macho! Puedo quedar la primera curva, creo ¡Agua! ¡Haciendo la paradinha, eh! ¿Qué dices? ¡Vete! ¡Ahí te quedas! ¡No puede ser, colega! ¡Venga, venga, venga! ¡A ver, tío! ¡Me paro un ratito y paso! ¡No he pasado nada! ¡No he pasado, macho! ¡Ya, esta pantalla es como... ¡Uf! ¡Juntito! ¡Último tanto! ¡Qué cabrón! ¡Venga, bueno, bueno! ¡No, no, 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 no! Bueno, aquí está otra vez los estrechamientos del demonio ¡Qué buena esa! ¡Cómo se ha parado! ¿Dónde está la curva? ¡Aquí! ¡Venga, un tanto doble necesito! ¡Dios! ¡No! ¡Por favor! ¡Un tanto solo! ¡Uy, cómo ha salido ahí meca, meca! ¡Agua la mano! ¡Ya me ha cesado la pena! ¡No, no, no! ¡Dame, espada! ¡No, último peta no veo! ¡Oh! ¡Venga, hombre! ¡Venga, me falta un chino, macho, solo un chino! ¡Oh, qué rata, qué rata! ¡Venga, verde! ¡Vamos, verde! Chupete aquí a la silla, si quieres. ¡Bien, verde ahí! ¡Buena, Hany! ¡No! ¡No! ¡Joder, macho, estaba a un punto, macho! Y ahora... ¡Mierda! ¡Sí! ¡En el agua ya, flotando, macho! ¡Yo lo freno! ¡A lo loco! ¡No! 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 ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Suerte, suerte! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡No, me he rotado! ¡No, me he rotado! ¡No, me he rotado! ¡No, Hany! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, qué durísima esta, esta, esta pista! ¡Eh, madre mía, macho! ¡Veneno de pista, macho! ¡Está, vino! ¡Pero ya la voy, vale! ¡Vaya puta! ¡Vaya la llave! ¿Ve? ¡Vale, pelota! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala! Ahí nos quedamos todos enganchados ahí ha ido de cauto, no quería acelerar, no ha hecho vaya, vaya, vaya primates por ahí, por ahí era ah, pues mira por donde era, joder, hemos ido rectos, como leones hasta luego, joder, macho, como zenutrios, eh, como zenutrios, caído ay, que rata, que rata muerta el amarillo, que gana bueno, bueno, venga venga, una de jibs no, yo soy el azul, fíjala ah, vale, vale que yo también, me acaba de venir aquí público, macho ay, 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 ay no, no 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 Voy el primero, voy a morir Vale, vale El primero, mancho El primero tiene que saber sonar No veía nada No veía nada A un chino está y gana esta Vamos Hany Tienes que ganar este punto Mierda Una de bugis Yo no sé que ha pasado Es como que tiene inclinación la pista Es una cosa muy rara No ha tocado el mando Yo creo que no ha tocado el mando Sí, 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 sí Uy, qué buena esa No, ganó, ganó De hecho, digo yo Parecía que alguien te estaba moviendo el mando Qué cosa más curiosa Joder, pica pa' por dónde iba, eh O sea, no sabía si era izquierda, derecha, vaya drama, tío, esto. No, no, no. Focus. ¡Hurra! ¡Baja ni vos! ¡No, venga, un punto doble necesito! ¡Post! Pues que, pues que nos hemos ido todos rectos, tío. Pues aquí a mi me ha matado, yo sé que a mi me ha matado. Pues aquí, sí, sí, me tengo que tener en el lado, eh. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Uy, casi en el borde para irme! ¡A mi casa! ¡Venga, un chino! ¡Un chino me hace falta! ¡No tienes! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres! ¡Tres, dos, uno, cero! Creo, ¿no? ¡Tres, dos, uno, sí! ¡Fórmula One, venga! ¡Fórmula Juan! ¡Fórmula One, venga! ¡Fórmula One, venga! ¡Bueno, las salchichas peleando! ¡Oh, tío! ¡A luego! ¡A lobo! ¡No me llamo agua! ¡A lobo! ¡A lobo! ¡A lobo! ¡A lobo! ¡A lobo! ¡A lobo! ¡Dios! ¡Oh, qué buen! ¡Qué buena esa! ¡Jajaja! ¡El martillo! ¡Joder macho! ¡Ahí está! ¡Gana Honey! ¡Tienes que ganar tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder macho! Este circuito no mojo, pero pera, eh ¡Qué media enganchado! Vaya trama, tío ¡Martillo! ¡Qué jodido el martillo! ¡Qué jodido el martillo! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Joder, que guana, honey! ¡Qué paradigmas os ha hecho, eh! ¡Hala! Sí, que gana el rojo, exactamente ¡Ahí está el rojo ganando! ¡Muy bien! ¡Joder, macho! ¿Cómo vas? ¡Está en rachas! ¡Está en rachas! ¡Está en fire! ¡Está a dos, eh! ¡Está a dos! ¡Está en rachas! ¡Venga! ¡Esta es mía! ¡Uy, cómo andan estos, ¿no? ¡Fua, chaval! ¡Esto es verdad! ¡Esto son dragsters! ¡Carreras dragsters, eh! ¡Totalmente! ¡Frena! ¡Frena! o algo que he cagado en el amarillo frena coño a una victoria nos tiene ya a una victoria nos tiene vaya serpiente y ahora me mola este no ahí me quedo no hombre no joder pues mira por donde era tenía el punto ya hecho no de piquito yo lo de titanes no ostras no te caigas vale esta estoy fuera pero fuerisima no 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 exactamente Pues ahí lo tenéis, ya tenemos el ganador del torneo, un placer, un amorraje de placer, a por el de squash, venga, nos vemos en otra, hasta luego. ¡Gracias!